Hemos cerrado un ciclo con el Ministerio de Autonomías, un ciclo que culminó con la puesta en vigencia de los cuatro tipos de autonomías. Los cuatro tipos de autonomías constitucionalizadas están en vigencia, la autonomía departamental, la autonomía municipal, la autonomía indígena, originaria campesina y la autonomía regional. Por eso que en esta nueva etapa, en este nuevo ciclo, como Viceministerio de Autonomías, dependiente del Ministerio de la Presidencia, vamos a acompañar con asistencia técnica, concentrándonos principalmente en la gestión pública subnacional, en los modelos de gestión pública. Vamos a acompañar los procesos autonómicos, dándole mayor énfasis y protagonismo a las entidades territoriales autónomas. Ellas ya tienen una hoja de ruta también para poder perfeccionar el proceso autonómico, toda vez que, por ejemplo, hay 260 cartas orgánicas que están ya en el Tribunal Constitucional Plurinacional, los procesos de conversión de autonomías indígenas están en marcha, el gobierno regional del Chaco está en implementación. Tenemos este año un referéndum y consulta de al menos 45 entidades territoriales autónomas. Lamentablemente han surgido y he escuchado la semana pasada, yo no podía contestar porque, bueno, entenderán ustedes por qué, pero he leído y he asistido a un número de asambleístas nacionales, departamentales, desde el senador Óscar Ortiz, pasando por un asambleísta de nombre Moreno. Hemos escuchado sus declaraciones. Lamentablemente, los agoreros, pues, y los que no tienen mucho que decir, siempre aluden y generan este tipo de clima totalmente inoportuno, que es parte de su forma de trabajar. La oposición, como no tiene nada que hacer, seguramente se entretiene con las historietas del Patodonal o Condorito, pero no sabe nada de autonomías. Le digo al senador Ortiz, al asambleísta Moreno, dejen de leer Patodonal y Condorito y empiecen a ver lo que se ha hecho en ocho años en autonomías. Tenemos un Estado que sí percibe, vive, respira autonomías. Y nos parece irresponsable que estas dos autoridades, o algunas otras más, hasta del Comité Cívico ya, en campaña hablando sobre autonomías. Una vergüenza. Aquí estamos para responder y vamos a continuar. Lo único que le puedo responder es que un senador no debate con viceministro. ¿El problema de atención en estas declaraciones? Como le digo, un senador no va a perder su tiempo debatiendo con un viceministro. ¿Algún avance de la autonomía? Esa es mi respuesta. Un senador no va a perder su tiempo debatiendo con un viceministro. ¿Qué se espera si no había alguna posesión de viceministro de autonomía en la Comisión de la Ciencia? ¿En un retroceso la autonomía de esta posesión? No, no había otra respuesta.